¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Más! La verdad se siente un poco raro en todo la mansión. ¿Como dueños? Sí, 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 bueno. Ustedes son los dueños de esta... ...está mi historia. Estoy muy contenta de saber mi pasado, pero todo esto es mejor. Soy Sol Benzo. ¿Me vas a echar de la casa? ¿Vas a quedar con mi cuarto también? ¡Contame! ¿Qué vas a hacer ahora, que sos la dueña de todo? Me encuentro en la mansión. ¿Tienes? Una fiesta en la mansión. Hoy en modo mar. Y si te tomas, somos mar. ¿Bailamos? Esta ya no es mi casa y esto no es una fiesta, es una farsa. ¿Ya te vas? Sí, obvio. ¿Para qué me voy a quedar acá? Pues para bailar conmigo. Soy Sol Benzo. Eres Luna. Y brillas como el sol. No me puedo concentrar en nada. Ni siquiera puedo escribir canciones. Se me ocurre que quizás pueda decirme que se dice enamorado de ella. Sea en serio, no me digas que tan rápido te enamoraste de ella. Cambie más a modo amar. ¿Esto qué es? ¿Puede ser que hay atrás en los monitores diga Red Sharks? Dari decido que ahora, que lo llama Red Sharks. Yo te avisé que las cosas se van a cambiar. No se gana. Acá las cosas van a cambiar y mucho. Espero que se vayan haciendo la idea. El equipo del Shaman Rollers no existe más. ¿Qué? En esta pista ya no hay lugar para losers. Sos el patinador perfecto que estamos buscando para los Red Sharks. Pero antes tendría que ver tu cara. Guau. Ese patinador misterioso sí que tiene talento. ¿Quién será? Ya sé, mirando a Mateo. Me encanta. Además tiene una onda increíble, amigo. Y es mi ex. Simón. Te dije que no así vamos a volver a ver. Esta vez parece que por mucho tiempo. ¿No eres tú la famosa Felicity for Now? Mira, tené cuidado y vendrá muy bien lo que vas a publicar. Quiero conocer ya a tu enamorado. ¡Debe ser un sol! ¿Vos? Yo soy abogada. ¿Que estoy en un problema? Espera, no me digas, no me digas. Simón. ¿Vos querés olvidar a Mateo? ¿Y Simón te ayuda a dejar de pensar un poco en él? No, no lo sé. Mírame en los ojos y decime que no sientes nada por mí. ¿Por qué miras así? ¿Cómo? No, eh... Luna, ¿por qué la pita fuiste tu corazón? ¿Te da miedo aceptar que te pasan cosas con alguien como yo? Sharon Benson, ya no existe. Hoy empieza mi venganza. Hoy, lo más importante de este mundo es la familia. Claro. Por eso mismo estás haciendo una fiesta cuando no tenés idea de dónde está tu hija. Salió como hablamos. Ya estoy adentro. Tuvo noticias de su madrina. Por tu culpa perdimos todo. Y eso te prometo que no te lo vamos a perdonar nunca. En esta familia hubo tantas mentiras que yo ya no sé qué es real, qué no es real. Es más, ¿será verdad que sos Salvenson? Sí.